La actividad manufacturera china ha crecido en marzo por primera vez en seis meses. El índice oficial de gestores de compras se ha situado en 50,8 puntos, frente a los 49,1 del mes anterior. El Banco Central ruso ha proporcionado a los bancos 2.500 millones de yuanes chinos por el equivalente a 31.800 millones de rublos en operaciones de intercambio de divisas. También han aumentado el volumen máximo diario de intercambios a 20.000 millones de yuanes en los dos primeros y los dos últimos días de negociación de cada mes, para frenar la volatilidad excesiva. La producción de crudo estadounidense cayó en enero a 12,5 millones de barriles diarios, lo que supone un descenso menor del 6% respecto al récord de diciembre, como consecuencia de las heladas. El precio de USDJPY se mantuvo prácticamente sin cambios en la última sesión. El oscilador definitivo indica una oportunidad de vender. El Bitcoin dólar se disparó 1,7% en la última sesión. El MACD está dando una señal de comprar. El par dólar australiano dólar cotizó lateralmente en la última sesión. El CCI está dando una señal de comprar. El petróleo dólar se disparó 1,6% en la última sesión. Según el CCI estamos en un mercado de sobrecompra. El PMI manufacturero de Canadá se publicará a las 13.30 GMT. El PMI manufacturero de los Estados Unidos a las 13.45 GMT. El índice manufacturero de la Reserva Federal de los Estados Unidos a las 14.00 GMT. El índice de empleo manufacturero del ISM se publicará a las 14.00 GMT. La subasta de letras a tres meses de los Estados Unidos a las 15.30 GMT. La subasta de letras a seis meses de los Estados Unidos a las 15.30 GMT. Esperamos que haya disfrutado nuestra reseña financiera del lunes. En nombre de todos le deseamos un día productivo de operaciones. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana para las noticias y eventos más recientes de los mercados financieros. La subasta de letras a tres meses de los Estados Unidos a las 15.30 GMT.